muy buenas que hay pitbull estamos aquí en un vídeo de monster legend esto está cargando tenía un bicho en la cara pero no soy feo así de toda la vida no es que tengo mucho entonces estamos acá y bueno vamos a hacer el sorteo de los espacios entonces por un lado me gustaría o sea por un lado estoy contento y orgulloso en cierto punto también porque bueno hay novedades que comentar que no hice otro vídeo para comentarlo porque la verdad que no me pareció que hiciese falta y que bueno lo comentó al final y ya está resulta que es un conocido va tirando amigo prácticamente que también tiene un canal de youtube están los recomendados dejaré aún así el vídeo del canal del link del canal de él en la descripción de éste pero están bien recomendados no tenía su cuenta grande y su cuenta chica no aquí con nosotros no con su cuenta chica obviamente que colaboró pagó hizo todo lo que tenía que hacer y resulta que luego me dijo que le gustaba que regalemos un espacio y tal y que quería poner su parte no y dar también el espacio de su cuenta chica como dice yo también no quitar a la cuenta chica y dejar sólo la grande y con la cuenta chica pues regalarle el espacio a alguien que le haga falta no que no tenga las capacidades propias para ganar no así que bastante bien me parece genial no así que ya saben que el primero que elija no es el espacio que les doy yo y el segundo que elija pues es el espacio que le da juniors no pueden agradecerlo en su canal tranquilamente o bueno en los comentarios de este vídeo lo mismo seguramente si él pone algo yo lo dejaré fichado para que ustedes lo vean y decirles también que uno de los jugadores luego incluso de haber pagado de haber hecho sus puntos y de haber llegado prácticamente hasta el final porque estamos prácticamente en el final de la carrera no podemos ver aquí ya estamos wow ese el segundo equipo avanzó bastante los perdidos del mundo avanzó cuatro vueltas del tirón pero bueno nosotros tenemos 19 y aún así no creo que nos alcance y seguiremos haciendo vueltas de todas formas por las dudas pero bueno esta carrera yo creo que está prácticamente ganada ya que va casi va llegando a la mitad y bueno el sujeto de éste dijo como que no quería jugar más al mostrarlo y se retiró increíble fue algo loco pero bueno no importa el hecho es que dejó un espacio no así que en este sorteo pues sortearemos tres espacios y por otro lado pues estoy medio no voy a decir decepcionado porque es una exageración pero pero sí medio medio decepcionado porque en lo que vendría a ser la publicación del sorteo pues hicieron prácticamente los que se le cantó el nabo no o sea yo en el vídeo dejé muy claro el tipo de captura que tenían que dejarme tomé el trabajo de editar una captura para que sea la referencia para ustedes y dejé otra captura en de cómo tenía que ser el comentario no tenían que poner un número tienen que poner el nombre de la cuenta que obviamente luego se iba a ver en el perfil pero era para corroborar que no se hayan robado ese perfil y la captura mostrando la gema y que no tengan monstruos subidos de rango obviamente hicieron cualquier cosas pero cualquier cosa desde poner comentarios y número que tuve que yo a replicar el comentario y decirle que por favor ponga un número porque si no no iba a participar hasta estábamos pidiendo tres capturas en el mismo comentario o sea hasta poner una captura en un comentario y luego dos comentarios aparte con cosa que descajeta todo lo que sería más o menos el sorteo porque porque obviamente siempre está esa gente vaga que no se va a poner a revisar todos los comentarios sino que dice ahí este comentó este esta publicación tiene 10 comentarios yo soy el número 11 y luego salió un loco que era como el número 20 y no sé cuánto y no habían 24 personas participando alrededor atrás de él no pero bueno básicamente hizo como que pero bueno vamos a tratar como digo vamos a tratar de que el sorteo se haga con los que hicieron las cosas bien premiando a que hayan hecho las cosas viendo y obviamente sin renegar porque no tengo sinceramente ni ganas de renegar ni nada así que bueno vamos a ver lo que vamos a hacer ahora lo que toca es ir directamente hasta mi móvil y usar la aplicación que elijo un número aleatorio para llevar a cabo este sorteo así que vamos a hacer un ligero corte y ahora los recibo desde mi móvil bueno estamos aquí en mi móvil yo sé que siempre tengo fondos chulos de demostrar la genital pero no tengo un fondo negro así que bueno vamos a ir aquí a la aplicación de facebook y vamos a ver aquí tenemos los comentarios la gente hizo más o menos lo que quiso no así que vamos a tratar de que esto no me voy a andar enroscando y tal en renegar y tal porque hicieron lo que hicieron prácticamente y vamos a tratar de que esto salga dentro de lo que puede salir lo mejor posible no entonces aquí tenemos todos los comentarios y tal con todas las respectivas capturas y todo esto así que directamente lo que vamos a hacer es ir a usar vamos a usar esta aplicación que se llama número aleatorio que obviamente nos va a generar un número aleatorio no yo aquí ya la había preparado entre 1 y 15 lo voy a cambiar porque 1 y 2 no hay o sea que para ahorrar tiempo que si ustedes dirán dicta cómo es que un 1 y 2 no hay pues no hay que quieres que te diga macho no hay así que súper extraño le vamos a dar a generar y tenemos por aquí el número 7 obviamente ya tengo anotado en mi libreta quienes son los que están participando y el número 7 lo tenemos a luis garcía le voy a poner un tilde voy a tachar esto pero porque tengo acá unas cosillas más saludadas y ahora vamos a darle dos veces más y vamos a ir a corroborar que la información esté bien le damos otra vez más y tenemos el número 8 tomás aguirre perfecto y le damos una vez más y tenemos al número 3 que es eduardo ramos así que bueno sin cerrar esto nomás vamos a volver aquí y vamos a buscarlos para corroborar que todos estén bien vamos a buscar cómo salieron primero el número 7 que es luis garcía vamos a buscarlo por aquí señor luis señor luis donde anda usted señor luis no que andas tocando se pone solo a ver aquí tenemos al señor luis que bueno se la ingenió para dejar esto medianamente bien no nos puso ahí que no tenía los monstruos son de nivel bajo tiene 24 gemas y es nivel 44 así que le voy a poner un tilde del otro lado y me pondré en contacto con él ahora el tilde del otro lado no es para identificar que tiene todo bien así que bueno vamos a buscar al señor tomás aguirre que es el número 8 vamos a seguir bajando no sé si ya me lo habré pasado posiblemente aquí número 8 tomás aguirre pues no nos puso la verdad mucha info solo nos puso una captura en la que se ve que no tiene gemas así que yo me tendré que poner en contacto con él igual yo me ya creo que no tendrá muchos monstruos por como tiene este ordenado y tal y aparte bueno tiene dos no importa vamos a poner un deal de temporal del otro lado y de última si no llega a ser lo que yo ando buscando luego reideitaremos esto a ver y el número 3 eduardo ramos eduardo ramos a ver el número 3 no sé si estará para abajo o para arriba aquí lo tenemos al número 3 eduardo ramos que bueno es una foto con muy baja calidad pero se nota lo que lo que tiene que notarse no el hecho de que tiene una gema y monstruos sin subir de rango así que le voy a poner un tilde del otro lado y entonces ahora lo que queda o sea por mi parte es ponerme en contacto con ellos y regresaremos en el vídeo ya directamente desde el juego cuando ellos 3 yo ahora tengo que decirles que apliquen no me tienen que pasar el nombre de la cuenta que apliquen y yo antes de aceptarlos tengo que entrar a esa cuenta a corroborar que la isla es la misma o sea para eso yo quería una foto de la isla pero con el bueno con el perfil también alcanza para corroborar que el perfil es el mismo no y que no están queriendo meter una cuenta alta en un sorteo de cuentas bajas no así que bueno ya vale voy a hacer un corte y volveremos directamente desde el juego bueno people aquí estamos de nuevo en el juego estamos entrando decir que me he tardado bastante en grabar esto como unas 5 horas creo hubo de lapso en el tiempo más que nada porque bueno tomás no contestaba y estaba como él estaba trabajando y yo también estaba medio ocupado bueno trabajando no sé que dijo que estaba haciendo y teníamos como cierta discontinuidad no y no en un momento o sea en un momento como él no contestaba dije bueno voy a resortear el el espacio de él más que nada porque ya iba llegando a la mitad de la carrera y no quería dejar a nadie afuera no o sea y bueno resulta que al final contestó y era que los mis mensajes no le llegaban y bueno lo que pasa en facebook habitualmente que que suele ser una caca no siempre de toda la vida así que bueno a ver vamos a ver aquí en la carrera primero vamos a ver si si avanzó más este lugar este sujeto porque estos los perdidos del mundo pues de ayer a hoy hicieron esas cuatro vueltas y en un momento como que nos sentimos un poquito amenazados y vamos a seguir pagando para para seguir pasando pero al final parece que no porque no me acuerdo quién creo que no sé si yo si me parece que yo vio una publicación en la community de monster legend de este equipo diciendo que buscaban jugadores que te que iban a ir por el segundo premio no sea por el segundo lugar así que tiene 30 jugadores así que tal vez si todos son 30 personas que sólo quieren el segundo lugar por el cadenfish rankeado y tal y nada más pero aún así estamos alistándonos con las que juntando gemas no y teniendo listo para para pagar seguramente lo pague yo porque son ocho épicos y yo ya acabo de meter uno tengo un cruce ahora mismo y como voy a activar acá mala y todo me va a seguir bajando el precio y yo creo que seguramente lo termine pagando yo pero bueno si vamos a caer a la parte de puntos aquí podemos ver que esos tres que tienen cero puntos de jk sls naruto 2.0 y tomás son los tres ganadores que vimos ahí en él en el fragmento de vídeo anterior así que bueno felicidades la verdad por por haberse llevado el premio estoy muy pero muy contento de de ver esa foto de nela o por dios estoy muy contento de que en vez de uno como suele ser habitual hayan sido tres espacios lo que podamos dar y y poder ayudar a estas tres personas la verdad que está genial viene bastante bien más que nada para para poder dar es un granito de arena no obviamente no es mucho conforme a todas estas personas que se quedan sin sin equipo y tal y la verdad es una pena ahora pero bueno tratamos como de esta forma poder compensar un poco eso no dentro de que las carreras tienen un montón de cosas malas como que los equipos se separan y se usa la gente para que gaste gemas y no y no obtengan un equipo y esas cosas la verdad que están bastante mal por otro lado también comentarles que para aquellos que que me preguntaron cheta pero sacaste a tu cuenta chica no quieres el monstruo en tu cuenta chica que seguramente ustedes dicen a esa gente se pregunta por ti se preocupa por ti pues no esa gente sabe que algún día voy a sortear esa cuenta y quieren que esa cuenta tenga este monstruo yo lo sé yo lo sé pues quédense tranquilos que me metí en otro equipo que me recomendaron y la verdad que va bastante bien también tiene la carrera ganada y tal y solo me pidieron que pague un nodo que de todas formas iba a pagarlo para poder tener la comida así que despreocupense que está todo bien de hecho el equipo ese tenía problemas para conseguir gente así que espero si logro formar una especie de base de relación con esta gente estaría bueno que en el siguiente en la siguiente carrera pueda ofrecer espacios en ese clan para ustedes no para los suscriptores más activos que no pudieron entrar con nosotros ahora eso es una moto que pasó muy rápido donde yo vivo se hace el enduro del verano pues si en esta época están como a tope motos así con escapes pasando a pleno pero bueno ya está ya pasó ya está más lejos se nos escucha así que bueno eso sería bueno poder ofrecer en ese equipo no uno que otro espacio y recuerden recuerden que luego de esta carrera estaremos haciendo lo que vendría a ser de mafia god juniors un equipo que va a ser manejado por nella por esta muchacha tan sexy que ustedes ven aquí y va a ser para es que solamente para jugadores de entre 20 y 50 niveles no para que puedan tener obviamente guerras de pollos y peleen pollos contra pollos es como una batalla de gallos vieron ahí van a estar todos en el corral en el gallinero peleándose entre ellos así que bueno poco más que decirles esto ha sido el vídeo para mostrarles quién ganó y tal así que nada más tendremos bueno lo que vendrán en próximos vídeos no lo vamos a ver acá porque la verdad que no este vídeo era solamente para eso así que bueno ya vale poco más que decirles espero que hayan quedado conforme los que ganaron y los que no ganaron pues entiendan que eran bastantes personas bueno no eran bastantes personas pero bueno de las que eran pues así son los sorteos no hay suerte y suerte así que poco más que decirles chavales un saludito y los dejo con el banda y y ¡Gracias!